Hola amigos, soy de las cosas de Lolita. Quería enseñaros mi colección de cactus que tengo aquí en la terraza de mi casa. Este es un injerto que hice hace ya tiempo, que está precioso. Y este otro injerto. Estos son los cactus que tengo, que están preciosos. Tengo muchos cactus en miniatura, que ahora mismo no están floreciendo, pero todos echan flores. Los tengo plantados aquí en jardinera. Como podéis ver, tengo muchísimos. Y también tengo corgantes, que ahora os haré un vídeo aparte con los corgantes para enseñaros. Este está floreciendo. Todo esto, casi todos son miniaturas. Ya se lo compré ayer, que tenía una flor, pero ya se le ha pasado. Y este también. Es muy chico, pero las flores son preciosas. Y ahora os haré un vídeo con los que tengo corgantes, que también son muy bonitos.